También quiero hacer algo que hace rato traía ganas porque yo les he dicho mi feed de TikTok es muy bueno pero por alguna razón cuando quiero reaccionar a mi feed de TikTok en vivo va de la verga. Entonces quiero reaccionar a mis compartidos porque son videos muy buenos y para que ustedes se den cuenta por qué yo consumo tanto esta aplicación. Y es que la verdad es que los videos que me salen a mi en mi feed la verdad yo amo mi feed entonces pues vamos a ver los videos que le salen al pelos 12 en su feed de TikTok en mi para ti. Yo solamente voy a hacer una pregunta. Que caiga un rayo si todos los hombres mienten. ¿Y las mujeres? Está lloviendo y yo... Dios sabe cosas. Dios sabe cosas. La verdad es que se huele por el balón. La alfán. No está hablando de loco. Y le cuelga güey. Por eso nos tenemos que cuidar Este bobo dice que sextiemos ay bebé, yo no voy a repetir sexto y menos por ti yo siento que Alejandro Urrea es mi animal espiritual a veces dice pura perra mamada ay es muy lindo ay no los autistas pero los quiero en mi equipo quizás no sea el jugador más técnico o el más vistoso pero su presencia es una garantía de entrega absoluta yo compartí eso y yo por esto o sea me da mucha risa este pendejo pega el brinco y se rompe eso pero mira a la señora wey la señora lo ve ahí y saca el celular pero espera miniatura miniatura dígame cuál es su talento oculto un talento oculto, tengo muchos talentos ocultos a ver pero yo quiero que me diga uno que no sé que nadie haya visto por ejemplo algo inusual que no se vea hoy en día en las calles algo que los expertos digan wow que talento es único por así decirlo y mal que le saco un peo no me estoy creyendo lo que acabo de ver gente gente este este es serio esta cosa es seria sigan a menosguardo menosguardo siena por todo lo la plataforma manches es muy normal ahí voy jefa sale el perro hoy les voy a enseñar un tutorial de cómo cortas el pelo porque como me lo corta mi jefa no me gusta con mucho cuidado vamos a agarrar las tijeras ay es que hay mucho acá atrás yo creo que me voy a rebajar esta muy duro ah es que esta muy largo de los lados le vamos a rebajar le vamos a estar rebajando un poquito ay no es que acá lo tengo muy largo o me voy a peinar o sea lo que más me encanta es que el sigue enfocado sabes que esta viendo que la esta cagando y dice no pero esperate esto se puede arreglar esto todavía tiene solución y le siguen cortando y para atrás y para atrás muy chifres que me decís que hizo que estas haciendo un tutorial para mi canal para cual canal para uno que hice de youtube ya porque lo dije porque si no no va a llegar y me va a regañar se va a regañar se le quito la risa cuando le dijo nos va a regañar a los dos y como así porque yo que hice que te cortaste la cara de risa de ruby no yo no yo no le dije él me dijo que me lo cortara así para que me pareciera como él no no es cierto no le dije el niño es un piro él me hizo que me dijo que me lo cortara así para que me pareciera como él yo no le dije mi amor de veras no no en serio yo no le dije nada yo cuando llegué estaba así Mariana dijimos de hacer la comida como te chichas vas a salir a ti ay jefa si yo ya me lo corte así no fue la culpa de mi jefe no lo te asustaste fuiste estuve no de verdad no fui yo fui yo yo me lo corte que porque dice que iba a hacer un tutorial para su canal que canal el de youtube si ya te dije que te lo iba a cortar yo pero usted me lo corta muy chico ay mamá que si como te lo cortaste tu chico a ver vuelta bonito vuelta y que no se supone que tu lo estabas cuidando si el baño ah duró una hora no se asjudas yo te haré la culpa ancho tú queda ancho y te porque me queso más rápido jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja yo era una firma pero no tengo tutoriales jajajaja salió muy bueno el tutorial ya es muy bueno muy bueno y siganme para más tutoriales y siganme para más tutoriales jajajajaja o sea que no lo regañan ni nada simplemente se ríen con él y le dan a entender de que bueno la cagaste pero igual no es no es para tanto bro cuando te casaste tu esposa te puso anillo o cadenas nuevas jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja dile que ninguna de las anteriores jajajaja Guel..Galle jeje ella se puso unos grilletes en el tobillo jajaja Pero la esposa es una pirova Hola amiga necesitas ayuda No, de aquí naco ¿Qué pedo, güey? Aguanta, aguanta, deja que se vaya esa morra, güey Sí, güey Tiene dos palancas tu carro, güey Tiene dos palancas tu carro, güey Mira, me compré esta lamparita que sirve para resaltar Los colores neón, bueno, en realidad Sirve para ver, este, fluidos corporales O esas cosas, pero miren qué padre se ve Y qué tal, eh, mi camisita, amigos, eh Mira, no era sin luz ¿Eh? ¿Qué tal, amigo? Ay, increíble, eh Muy padre, muy linda y actual ¿Qué pedo, qué pedo? Si los hombres mienten Que me caigo un rayo Ok ¿Y si las mujeres mienten? Si las mujeres mienten Que me caigo un rayo No, mentira, somos fieles Van dos, eh Es que se asombran Pone un man que se llama Jesús ¿Qué es eso? Se enteró en su primera cita Que su pareja es ciega Y esta, esta es su reacción Pain ¿Qué es eso? También te das a nadie Y si las mujeres mienten Siempre mienten No Sí, les gusta ¿Qué? No ¿Quieres conducir? Le dice, también se maman Que tryhard Que tryhard huevo Si yo no tengo vacaciones, tú tampoco Ay, que perro, no me acuerdo No comparto cosas y me olvido Me da lo que es mover una puta agroindustrial Solo para joderle la existencia A una vieja que está tomando el son Para esto pago internet, gente Yo pago internet para ver estos videos Yo que hago, o sea, es muy buen video Mi amigo Jerry es mago Y siempre que lo invitamos a una pedita Nos hace trucos Hace todo tipo de trucos Pero su especialidad es aparecer y desaparecer cosas Incluso las hace apreciar en lugares difíciles Como una naranja Pero esta última vez Se lució con un truco especial Cris Tu risatuano Risatuano Ay, no, marica A todos nos encantó el truco Sigan a Jerry como magia corporativa A todos nos encantó el grupo a Cris No El que es rogando porque no saliera la naranja Entonces entonces Cris le tiene miedo a los magos